Después de varios días de trabajo arduo, hemos llegado a un acuerdo para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales 2024. A continuación voy a dar lectura al acta que suscribimos todos los presentes. Acuerdo para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales 2024. En la Ciudad de La Paz, a los dos días del mes de febrero de 2024, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia de ambas Cámaras, junto a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de cinco jornadas de diálogo por tiempo y materia, llegaron a consensuar la redacción del proyecto de ley número 144, quebrado 22-23, comprometiéndose a reanudar el procedimiento legislativo y viabilizar su aprobación sin ninguna modificación, tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en el Pleno de la Cámara de Senadores para su posterior remisión al órgano ejecutivo. Para ello, acuerdan que, dos puntos, primero, la presidencia de la Cámara de Diputados convocará el día de hoy, viernes 2 de febrero, a sesión plenaria para el día lunes 5 de febrero de 2024, en cuyo orden del día se contemplará impostergablemente el tratamiento del proyecto de ley número 144, quebrado 22-23, hasta su aprobación. La Cámara de Senadores sesionará hasta el día martes 6 de febrero de 2024 para el tratamiento del proyecto de ley número 144, quebrado 22-23, hasta su aprobación y posterior remisión al órgano ejecutivo. Dos, respecto a los proyectos de ley número 073, quebrado 22-23, y 075, quebrado 22-23, los mismos serán tratados por tiempo y materia en la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley número 144, quebrado 22-23, y de al menos cuatro de los proyectos de ley indicados en el punto 3. Punto 3. Asimismo, entre el 5 y al 9 de febrero de 2024, en las sesiones de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, se tratarán y aprobarán, conforme a los informes de la respectiva comisión, los proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica, proyecto de ley número 145, 20-23, 20-24, proyecto de ley 268, 20-22, 20-23, proyecto de ley 156, quebrado 20-23, 20-24, proyecto de ley 079, 20-23, 20-24, proyecto de ley 089, quebrado 20-23, 20-24, proyecto de ley 254, 20 23 20 24 proyecto de ley 20 255 quebrado 20 23 20 24 respecto a los otros proyectos de ley pendientes que radican en las cámaras de diputados continuarán su tratamiento legislativo con la celeridad de vida en señal de conformidad a lo expuesto firman al pie del presente documento los representantes de la asamblea legislativa plurinacional a todos los medios de comunicación se les entregará una copia de acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales 20 24 ya llegué como estaban como ay dios mío otra vez vos escucha te acordás cuando te dije que había algo raro en los números de la factura si me acuerdo bueno el caso es que pedí mi extracto bancario y me puse a buscar entre los datos de las facturas y luego comparé con los recibos y con los medidores luego sumé esos números y los comparé con el año que se formó la cree y luego hice un análisis de numerología y encontraste algo nada no pude encontrar cuánto gasté en enero y sin ese dato todo mi estudio es inútil bueno usa la de la cree que era eso una aplicación que puedes encontrar en las tiendas de android o iphone escribís tu código fijo y luego le das clic a los datos estadísticos y ya está podés ver tu historia de pagos de tres años y se puede hacer más cosas un montón de cosas más pero eso lo dejamos para otro capítulo de que son tan bonito son la cree soy trampa soy trampa